Ya no duermo por miedo a soñarte Y que al despertar de mí no formes parte Desde que te fuiste nada ha mejorado La vida un tanto difícil se ha tornado El sol sigue saliendo y la luna alumbrando Pero qué sentido tiene si tus ojos ya no me ven Pero qué sentido tiene He llegado a imaginar Que por momentos me empiezas a extrañar Quizás la emoción ya se acabó Y el amor no se salvó Quizás ya te perdí Oír mi nombre no causa nada en ti Quizás tu vida arruine O en el mejor de los casos la empeoré No estaría de más Imaginar que te vuelvo a abrazar No estaría nada mal Un día de estos volverte a mirar Ojalá te dieras cuenta Que por no perderte a ti Todo de mí Todo de mí ya lo perdí Quizás la emoción ya se acabó Y el amor no se salvó Quizás ya te perdí Quizás ya te perdí Oír mi nombre no causa nada en ti Quizás tu vida arruine En el mejor de los casos la empeoré En el mejor de los casos la empeoré Gracias por ver el video